Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. El 4 dice, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celeucia y de ahí navegaron a Chipre. Tomen asiento y si pueden denle un aplauso fuerte a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo oraba al Señor, cuando conocí al Señor al mes, sentí la presencia del Espíritu Santo, es algo que no se puede explicar. Pude ver milagros y sanidades, algo que ellos no pueden explicar. Como una persona con diagnóstico de cáncer se sana. Como las personas que tienen pruebas de que tienen sida o alguna enfermedad, que para la ciencia en ese tiempo, verdad, no había manera ni de frenar y no tenía cura. Y se sanaban. No podían entender cómo la gente, sencillamente, a veces leen un texto bíblico, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, su vida cambia, literalmente. Y una vez vinieron cuatro ancianos a mi casa a seguir hablando, yo le dije, vamos a orar. Me dice, no, nosotros ya oramos. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a orar. Yo quiero orar ahora. No, ya oramos. Le damos un tratado y me dieron un tratado, una literatura. Yo le digo, yo te acepto ahora esta literatura con la condición de que tú aceptes también estos textos bíblicos que te estoy dando. Yo te prometo leer y estudiar y tú prométeme que vas a leer también y estudiar. Si tú estás en la verdad, no te vas a confundir. Si yo estoy en la verdad, yo necesito aprender, yo voy a aprender también de eso. Me dijo, no, 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 nosotros nos prohíben leer literatura de otro. Ah, esa es otra cosa. Pero vamos a orar. Insistí tanto que uno de ellos dijo, está bien, vamos a orar. Oramos. Yo no sé, yo puse la mano sobre el hombro de uno de los ancianos. Y ese anciano empezó a ser sacudido por el Espíritu Santo. Y los otros lo miraron asombrados. Y yo le digo, el Espíritu Santo existe, es la mismísima presencia de Dios. Y se quedó llorando en la puerta de casa casi como dos horas. Porque Dios existe, la presencia del Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo transforma, cambia, fortalece. La Biblia dice que los apóstoles se dejaban guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Pablo para la obra de las que los he llamado. La Biblia dice que debemos de ser dirigidos por la misma presencia de Dios. Ser dirigidos por el Espíritu Santo. En la primera iglesia que me dieron para atender, yo era nuevo prácticamente. Tenía como casi dos años preparándome. Y me mandaron a una iglesia vacía. No había nadie. Entonces yo esperé un domingo que abrieran y nadie se abría. Hasta que una tarde vinieron dos ancianitas. Yo me acuerdo de la hermana Cecilia y otra hermana. Y me dice, ¿y quién tú eres? Y yo le digo, bueno, me llamo Marcos. Yo vengo de la ciudad y a ver cómo los puedo ayudar o cómo nos reunimos para hacer servicio. Y me dice, nosotros venimos, limpiamos, nos ponemos a orar y nos vamos. Porque no hay quien dirija, quien comparta la palabra, quien trae a los estudios. Con quien unirnos a ayunar y a orar. Yo le digo, no te preocupes, voy a estar con ustedes. Todos los lunes empezaba a trabajar hasta el día viernes. El día viernes cobraba lo que me pagaban. Compraba comida, algunas cositas. Pagaba mi pasaje y me iba para estar viernes, sábado y domingo a ese pueblo pequeño. Y ahí empecé a subir por las montañas. Nosotros orando, el Espíritu Santo nos habla, nos dice, va a haber una prueba grande en la iglesia. La iglesia empezó a llenarse de familias de esposos, familias. Al siguiente domingo hubo un enfrentamiento y mataron mucha gente ahí. Porque era el Espíritu Santo protegiendo. Protegiendo, es el Espíritu Santo quien cuida, quien protege. Y en ese lugar se vio milagros de sanidades. Se vio muchos milagros. ¿Acaso no es milagro cuando un hombre está tan metido en el narcotráfico que solamente escucha la palabra de Jesucristo, del plan de salvación deja todo y empieza a servirle al Señor? ¿Acaso no es milagro cuando dos personas están enfermos, creen en Jesús y tienen la sanidad que le da el Señor? ¿Acaso no es milagro que alguien que tiene un negocio y está endeudado con ese negocio y Dios lo empieza a prosperar? ¿Acaso no es milagro que haya una iglesia orando en ese tiempo, reuniendo más de 75 familias, orando, y que el pueblo tenga paz? ¿Acaso no es un milagro en Cuesta Blanca que podemos vivir en paz, en tranquilidad? Pues porque el Espíritu Santo está guiando y dice la Biblia estará con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Hay personas que no creen que la presencia de Dios cambia vidas. En este tiempo todavía hay personas que no creen que la presencia de Dios transforma. En estas Navidades, que para algunos es una fiesta de idolatría, para otros es una tradición, para otros es un pretexto para beber, para otros es un pretexto para dejar a la familia e irse con los amigos, para otros es un pretexto para reunirse en familia, tomarse la mano y decir gracias Señor Jesús porque naciste, no sé cuándo naciste pero gracias y bendeciste mi hogar. El que está menos interesado que la gente hable de Jesús es el enemigo de las almas. El que está menos interesado que la familia clame a Jesús, le agradezca, es el enemigo de las almas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo. Cuando los misioneros salían antes, antes cuando los misioneros salían se despedían, lloraban, se abrazaban porque sabían que muchos de ellos ya no iban a volver nunca más a sus hogares, nunca más con su familia. Misioneros salieron de Estados Unidos para Latinoamérica y jamás volvieron a su tierra. Cuántos misioneros nacieron de Latinoamérica, se fueron a la India, a la África, a Asia y jamás volvieron. Los misioneros modernos no, voy a hacer misiones, salgo tal fecha y vuelvo tal fecha. Ay, no se olviden de mandarme la ofrendita semanal o mensual, ¿saben? Los misioneros de antes se iban sencillamente, Dios los está mandando, se iban y donde llegaban, el trabajo que encontraban, trabajaban en eso y en el tiempo libre empezaban a evangelizar. Pablo se dedicaba a hacer tiendas o carpas o toldos. Las tiendas, o sea, son las casas desarmables de ese tiempo. Un hermano me invitó a un lugar que se llama Tantacoto, pero tuve que caminar para llegar a ese lugar. Me gusta caminar lejos, por eso estoy aquí en Puerto Rico. Entonces, un mes para volver, estaba tan agotado, tan agotado todos esos días, haciendo servicio, estudios bíblicos, hablándoles quién es Dios, qué es el Espíritu Santo, por qué el hombre ha caído, qué necesita el hombre para el perdón. Todo ese tiempo, bien agotado. Y un hermano me dice, mira, para que te lleves un carnero, me da un carnero así, yo le digo, no, 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 te cambio, deme un bebé que yo pueda cargarlo. Y me trajo un bebé y me dijo, el grande también te lo vas a llevar porque yo te voy a acompañar. Y caminamos, y cuando llegamos, antes de llegar al pueblo, al anochecer, nos metimos en una pequeña cueva ahí, un hueco debajo de una piedra. Tendimos la manta y ahí nos acostamos a descansar. Estábamos tan agotados. Al caballo lo amarraron ahí, al lado de un palo ahí. Y cuando el hermano se levanta a las 4 de la mañana, me dice, mi caballo se fue, mi caballo se fue. Y cuando vemos, se había soltado, amarré la cabeza y estaba ahí amarrado eso. Y yo le digo, ahora hermano, lo siento. No, si ese caballo está volviendo caminando a casa, quizás ya esté en casa ya. Me dice, tú sigues por aquí directo, llegas allá y ahí está, hay un pueblito. Entras a tal tienda y ahí esperas, por ahí pasa la guagua pública, la guagua que lleva pasajeros. Hasta aquí te acompaño. Me dio tanto dolor, tanta tristeza el hermanito, que cargó la silla del caballo en la espalda y agarró su bultito que tenía y se fue corriendo detrás de su caballo. Yo le dije, señor, ¿valdrá la pena? Señor, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, ¿valdrá la pena? Gracias, señor, por bendecir mi vida. Gracias por usar mi juventud. Yo tenía más como 23 años más o menos. Gracias, señor. Subí a la tiendita y estaba temblando porque ahí hace un frío. Me senté en el negocio y aparece un hombre con una botella de aguardiente o licor o pitorro, como lo llaman aquí. Mira, estás temblando, toma para que te calientes. Yo le digo, no, 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 ya pedí que me prepara un café. No, toma, toma. Y me obligaba. Yo le digo, yo no tomo. No, ¿cómo que no vas a tomar? Tú estás temblando. Yo no tomo. Dice, ¿por qué no tomas? Yo le dije, porque soy un hijo de Dios. Cuando le dije que soy un hijo de Dios, para los que no creen que el Espíritu Santo existe, esta persona sintió como que algo le empujara, porque yo no lo empujé y cayó a lo lejos, encima de unos sacos de papa y se asustó. Yo también me asusté. Yo le digo, ¿qué pasó, hermano? Como el perú dice, ¿qué fue, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Le dije, hermano, y me dice, no sé, hay unas personas de blanco que me empujaron y ya no los veo. Yo le dije, los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y se puso a llorar, tocado por la presencia de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien guía a sus hijos. Es el Espíritu Santo que todavía está trayendo sanidades y milagros aquí en Puerto Rico. Es el Espíritu Santo que todavía está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo en este tiempo que todavía está trayendo palabras de exhortación, edificación y consolación. ¿Quién es el que escrudiña lo más profundo de Dios? Es el Espíritu de Dios. La presencia de Dios existe. Es real. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice que ellos oraban, ellos estaban orando. Vamos a ver el texto que leímos. Miran lo que dice el texto mismo. Dice, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes del Tetrarca y Saulo. Estas personas que nombra aquí, el que se había criado junto a Herodes del Tetrarca, era una persona preparada, con mucho conocimiento, porque Herodes era un gobernador. A los que le preparaban para el gobernador, le preparaban con todo el conocimiento. O sea, no era una persona como la gente dice, no, es un aleluya ignorante. No, era alguien preparado. Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado Herodes, y Saulo. Saulo también fue preparado por Gamaliel, un erudito en ese tiempo, de mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento histórico, de la cultura griego-romana, y con conocimiento de la cultura israelita, también israelí. O sea, personas que tenían conocimiento, pero ellos orando, diciendo, Dios, guíanos. Y ellos ministrando al Señor. Señor, ¿qué es ministrar? Llenando, orando, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ellos escucharon que el Espíritu Santo decía, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando Dios llama, Dios respalda. Hay mucha gente, en este tiempo, que jamás van a saber que es orar por alguien, y sentir que viene el poder de Dios, y sana a esa persona, porque han tenido el llamado de hace años, pero no se atreven, o no quieren, o se sienten tan a gusto, con sus deseos, con su concupiscencia, con su propio yo. No, no, después yo voy a ir. Después de esta fiesta, yo me convierto. Después yo me meto con Dios. Después yo me comprometo. Después salgo a predicar. Después lo hago. Y pasan los años. Si Dios da un llamado a alguien, es porque Dios lo quiere usar, lo quiere bendecir, lo quiere sanar, quiere hacer que sea sal y luz en esta tierra. ¿Ustedes creen que Pablo fue con toda la experiencia del mundo, y dijo, ah, yo soy el gran apóstol Pablo, no me importa lo que pase, yo voy, porque yo tengo experiencia. No, Pablo ni el camino. Lo agarraron, lo tiraron a azote. Y él se levantó, siguió predicando. Después fue, oró por alguien, quizás se sanó a esa persona. Ah, gracias, Señor. Qué bueno, Dios me usa. Y lo agarran, lo azotan en otro sitio. Ah, Señor, gracias. Gozoso de haber sufrido por tu causa. Y así, poco a poco, Dios usó la vida de todos los apóstoles, de todos los hombres de Dios en la Biblia, y los hombres de Dios, cristianos que aman a Dios a través de la historia hasta este año, hasta este siglo, hasta este día. Amén a su nombre. Dice la Biblia, entonces, habiendo ayunado, orando, le impusieron la mano y los despidieron. Y poner la mano, decía hermano, yo no sé, hay personas que nunca han tenido un abrazo de sus padres y que el papá le diga, mira, yo te amo. Una vez en una campaña, dijimos, pasen todos los esposos al frente, y pasaron los esposos. Pueden levantar la mano todos los esposos. Y el predicador miró la mano de todos los esposos y de los espesos también, porque había unos que eran, trataban mal a las esposas. Casi toda la mano de esa gente tenía callos, tenía llagas, tenía cicatrices. Algunos estaban tan, o sea, tan áspero la mano que estaba sucio, algunos llenos de grasa, porque trabajaban en mecánica, otros trabajaban en la agricultura, a veces la mano llena de tierra. se lavaban la mano, pero como es tan áspero, la tierra se metía en medio de los callos ahí. Las uñas sucios, por más que traten de limpiar, no es difícil, a no ser que se vayan a hacer un manicure, ¿verdad? y algunas personas se van a hacer un garraquiuri. Las mujeres se ponen unas uñas así, ese garraquiuri. Y dijo, esposas, pasen, agarren la mano a sus esposos, las que tienen garraquiuri no, porque lo van a hacer herida en la mano, y díganos, mi amor, yo bendigo esta mano porque te esfuerza por traer pan a casa. Dígale a su esposo, mi amor, yo bendigo tu vida porque estás con nosotros. Has decidido quedarte con nosotros, quedarte con tu esposa, quedarte con tus hijos y cuidarnos. Hicimos esa dinámica y las esposas venían y algunas de ellas por primera vez en su vida pudieron agarrar la mano de su esposo y ver lo áspero que era. Y después, ahora esposos, vayan a sus esposas y dile, mi amor, gracias por cuidar a mis hijos. Gracias, porque por ti voy a tener nietos porque mis hijos van a ser saludables porque tú las estás cuidando, tú eres la mamá, tú eres la persona adecuada. Si no está la mamá, la abuela, pero es una persona adecuada. Gracias, mi amor, porque te levantas a hacerme la comida para ir a trabajar o me llevas la comida o si no puedes hacer, estás pendiente de mí. Y muchas de esas personas por primera vez se abrazaron. El Espíritu Santo los llenó de su presencia. cuán hermoso es que un hogar se mantenga guiado por el Espíritu Santo. Cuán hermoso es que una iglesia se mantenga unido, guiado por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia está siendo guiado por el Espíritu Santo, puede haber persecución, puede haber amenazas, puede haber escasez, puede haber abundancia. Pueden todos tener un carro de último modelo o todos pueden tener un carro como puedan. Todos pueden cantar lindo o algunos cantan en la nota la, la que salga, la nota que salga, no importa. Pero si se mantienen unidos, buscando de Dios y guiados por el Espíritu Santo, somos más que vencedores. Ni la vida ni la muerte, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia, ni espada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. La manera de pensar mío era, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Un ángel decía, está bien, Marcos Díaz. Y a veces se te me viene un pensamiento malo, el ángel dice, deme borrador, vamos a borrarlo. Señor, me reconcilio. Ah, Marcos Díaz. Me sentía así que cada vez que pecaba decía, pues, hasta que se acaba el borrador. Marcos falló. Borrador no hay. ¿Se acuerdan cuando borrábamos con el dedo, mojábamos y el papel ahí para que se borre cuando hay borrador? Y estaba ahí orando, hermano. Señor, te pido perdón. No tengo miedo a morir. Tenía una paz. Dios es bueno. Dios es bueno. Confía en el Señor en cuanto a tu salud. Confía en el Señor en cuanto a tu vida. Confía en el Señor en cuanto a cualquier problema que tengas. Confía en el Señor en cuanto a tu familia. Él lo va a proteger. Si tú tienes un hijo que ya conoce del Señor, ese muchacho también es hijo de Dios porque conoció al Señor y tú no puedes ganarle amar a Dios. Dios ama más que tú. Dios protege más que tú. Dios lo guarda más que nosotros, los seres humanos mortales. Dios tiene más amor, una protección perfecta, los guía de manera perfecta. Dios es bueno y a veces aunque nos portamos un poco mal, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Los padres aman a sus hijos, se portan bien o se portan mal siguen siendo sus hijos y los padres siempre dan oportunidad que su hijo se vaya corrigiendo y arreglando y eso hace Dios con nosotros. Siempre está esperando lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Termino. Termino diciendo. Amén.